Aquí hay una nueva actualización sobre cómo puedes eliminar tu cuenta de Instagram en unos pocos pasos. Ahora todo lo que tienes que hacer para eliminar tu cuenta de Instagram. Quieres abrir tu cuenta de Instagram por supuesto y después de eso chicos quieren hacer clic en tu perfil en la parte inferior derecha. Ahora después de que estés en esta página quieres hacer clic en Pequeños Leones en la parte superior derecha y después de eso chicos quieren hacer clic en Configuración en la parte superior. Después de hacer clic en Configuración quieres hacer clic en Cuenta y aparecerán algunas opciones diferentes. Aquí quieres desplazarte un poco hacia abajo y hacer clic en Eliminar Cuenta. Ahora aparecerán dos opciones diferentes. Aquí si quieres eliminar tu cuenta de forma permanente selecciona la segunda opción que es Eliminar Cuenta pero si quieres eliminarla temporalmente selecciona la primera opción que dice Desactivar Cuenta. Ahora hiciste clic en este video porque quieres eliminarlo de forma permanente. Ahora solo selecciona la segunda opción que dice Eliminar Cuenta. Ahora haz clic en Continuar Eliminando Cuenta y aquí Instagram te preguntará la razón por la que quieres eliminar tu cuenta de Instagram. Así que solo dalsuna simple como una razón por la que quieres dejar de usar Instagram. Haz clic aquí y aparecerán algunas opciones diferentes. Aquí voy a Selecciona Preocupaciones de Privacidad. Me preocupa mi privacidad. Privacidad así que solo selecciona esta. Desplázate un poco hacia abajo y ten en cuenta que debes ingresar tu contraseña antes de que Instagram elimine tu cuenta de Instagram porque quieren asegurarse de que eres tú quien quiere eliminar tu cuenta de Instagram. Ahora quieres hacer clic aquí donde dice Volver a Ingresar Tu Contraseña y asegúrate de ingresar aquí tu contraseña de Instagram ahora después de que ingreses la contraseña. Desplázate un poco hacia abajo y verás este botón azul aquí. Haz clic en el que dice aquí Eliminar y verás tu usuario, tu nombre de usuario. Al lado quieres hacer clic en Eliminar aquí y así es exactamente como puedes eliminar tu cuenta de Instagram de forma permanente. Así que espero que este video te haya ayudado. Si deja un me gusta, suscríbete, déjame saber en los comentarios si esto funciona. Si quieres eliminarlo temporalmente, haz clic en el video en la pantalla y podrás eliminar tu cuenta de Instagram temporalmente.